en este vídeo te voy a enseñar a hacer una masa una tortilla de lentejas con avena que no va a servir tanto para hacer pizzas veganas o pizzas más saludables o pancitos para reemplazar el pan en el caso que estés haciendo dieta o quieras comer más saludable necesitas remojar la lenteja la noche anterior toda la noche una taza necesitarás avena un poco de sal aliño y una licuadora donde puede triturar todo y mezclarlo todo bien ya es una tortilla vamos a hacer tortilla y pancitos de lentejas con avena especial para la gente que es vegana o que simplemente quiera empezar ya a reemplazar la masa o el pan en la licuadora vas a agregar una taza de avena la idea es de triturarla bien y que quede polvo ya que va a ser como la harina entre comillas la que lo que vamos a hacer ya es como vamos a ponerla como harinosa ya esto puedes hacerlo separado o mezclar ambos ingredientes no hay problema acá yo voy a agregar las lentejas las lentejas no están cocidas solamente están remojadas durante toda la noche las lentejas ablanda y las hechas crudas sobre la avena en el caso que no puedas puedes hacerla por separado ya la idea es triturar bien tanto las lentejas como la avena después ya tú si quieres las puedes unir en el caso que te cueste triturarla ya te va a quedar como una mezcla como una pasta ya y vamos a triturar bien te va a quedar una pasta así ya esto le vas a ir agregando más avena molida ves acá yo separe un poco antes para comenzar a amasar esto debes alinearlo puede ser con un poco de sal comino u orégano para darle un sabor más rico ya la idea ir amasando y formar una masa tierna para poder así después es meterla al horno ya acá yo agregue sal y un poco de aliño comino con orégano y comencé a amasar a medida que voy amasando vas a ir agregando avena molida triturada con la licuadora veja y queda como tipo harina pero la avena y vamos a comenzar a formar la masa esto es especial para la gente que es vegana la gente que quiera dejar el pan o que quiera hacer una pizza saludable esto te sirve tanto para hacer una tortilla gigante para poder hacer una pizza vegetariana por ejemplo o simplemente si comenzaste a hacer una dieta y quieres reemplazar el pan o quieres hacer esto puedes tomarlo para la once o para el desayuno y es simplemente avena con lenteja es sumamente rico y muy muy saludable vamos a ir formando la masa vamos agregando ahí la avena una vez que esté listo puedes formar tus pancitos o una tortilla grande en el caso que quieras hacer la pizza y esto se va al horno precalentado aproximadamente unos 10 minutos pero siempre recomiendo que la gente esté viendo el horno porque los horno de cada cocina son diferentes y ahí está esta tortilla voy a hacerla especial para hacer una pizza y lo vamos a colocar solamente 10 minutos en el horno precalentado para pegar como un galletón grande ya ahí está después de los 10 minutos tú lo retiro y si quieres puedes formar tu pizza de vegetales en el caso que no quieras hacer la pizza puede hacer pequeños pancitos lo mismo lo metes al horno 10 minutos y lo retiras y lo puedes consumir la receta es fácil es saludable y especial para la gente que está a dieta aunque quieras simplemente ya dejar el pan y comer mucho más sano espero que le guste la receta de like al canal y suscríbase comente comparta con sus amigos y active la campanita al canal así no se pierde ningún vídeo